Vamos a generar un cuestionario o examen con preguntas seleccionadas de diferentes categorías. Para ello lo primero que tenemos que hacer es activar la edición arriba a la derecha en nuestra asignatura. Una vez activada la edición iremos a la sección o tema en el que queremos introducir el cuestionario o examen. En nuestro caso vamos a seleccionar la sección de examen de prueba y añadiremos una actividad tipo cuestionario. Indicaremos un nombre, examen con preguntas de una categoría, podremos añadir una descripción que aparecerá en el propio tema donde está el cuestionario y configuraremos el examen como ya hemos visto en otros vídeos de ayuda. Con nuestro cuestionario ya configurado solo nos faltaría añadir las preguntas de esas categorías. Para ello entramos en el examen, nos fijamos que nos indica que todavía no tiene preguntas por lo que iremos a editar el cuestionario. Una vez dentro de la edición del cuestionario ya podríamos agregar las preguntas. Para ello pinchamos en agregar y seleccionamos agregar del banco de preguntas para poder seleccionar unas preguntas concretas. En ese momento se nos muestran todas las preguntas que tenemos dentro de nuestro banco de preguntas. Podremos ir consultando esas preguntas por categorías y seleccionando dentro de cada categoría las preguntas que queremos insertar. Las marcamos y pinchamos en añadir. Podríamos seguir añadiendo preguntas, seleccionando otras categorías y marcando aquellas preguntas que queremos introducir en nuestro cuestionario o examen. Una vez que tengamos todas las preguntas seleccionadas, ya podríamos guardar e iríamos a comprobar en la previsualización si se han añadido las preguntas correctamente. Iríamos viendo las preguntas que hemos ido añadiendo. Este tipo de configuración se utilizaría para exámenes en los que queremos introducir una serie de preguntas concretas. Y además esas preguntas las tenemos ya previamente subidas al banco de preguntas y categorizadas. Gracias. 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 Gracias.